Hace 10 años me lo mostró Lalo en su oficina y le decía... Y el proyecto también, sí. ¡Así viene la temporada! Yo le decía, yo tengo que estar en ese programa porque era lo que siempre soñaba hacer, algo así, en ese formato, con esa creatividad. Y son 10 años que sí, a mí en lo personal me han abierto muchas puertas y me han hecho un ser humano muy feliz porque es un trabajo espectacular con un equipo espectacular, con una producción de primera. No hay mejor equipo para hacer este programa. Y sí, esta temporada estoy convencido, como en ninguna otra temporada, que es la mejor que hemos hecho.